Chubut es una provincia de una potencia extraordinaria, tiene recursos también por regalías petrolíferas y tiene otros recursos todavía sin explotar, que tendrá que definir el gobernador qué va a hacer con eso. ¿Cómo la minería? Bueno, es uno de los temas que indudablemente lo tendrá que definir el gobernador de la provincia. Es impresionante la cantidad de obras que se están haciendo en Chubut. Es mucha. Lo que hay que hacer es esclarecer también a la opinión pública. Le voy a dejar el detalle de la obra pública que se está haciendo acá en la provincia.